Desde anoche un rumor, un rumor fuerte por nuestros propios colegas, nace de nuestros propios colegas, evidentemente con diversas fuentes de información, se hablaba de que una posibilidad de adelantar la selección en el Club Sport Emelec en un potencial directorio que se hizo el día de ayer, en donde evidentemente, y para que la gente entienda, cuando se convoca una sesión de directorio, la convoca el presidente con los diversos directivos y hay temas que regularmente se llevan a cabo, se solucionan contratos de mercadeo, bla, 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 y entre ellos temas, por supuesto, fundamentales e institucionales. Se discute todo, cuando no hay un consenso, se vota y siempre define la mayoría en la votación. El presidente siempre tendrá voto dirimente, que es ante una posibilidad de empate. La realidad es esta, hay mucho de rumor y nada de certeza, hay tweets de directivos Emelec que desmienten esta información, pero en realidad hay una gran convulsión. Es un momento que me gustaría llamar a la calma, me gustaría llamar a, sobre todo a los directivos que tienen que tomar estas decisiones tan difíciles, tan complejas, porque, a ver, uno, yo aprendí en nuestro fútbol, uno es tan bueno o tan malo según el domingo anterior, pero ya no pasa por una situación de resultados. Acá los resultados pasan a ser secundarios, si bien ayudan a trabajar tranquilos, hoy hay situaciones administrativas, legales, que tienen en vilo una institución, y creo que eso es lo más complicado. Evidentemente, primero, la institucionalidad, pues es muy fácil decir que se vaya cuando hace un año y medio lo votaron los socios, ¿no? Y que si tienen realmente fuerzas y hay unidad para continuar, adelante.